Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Espero que muy bien, les traigo un nuevo tutorial. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal mis queridos educandos? En esta ocasión les presento el primero de una serie de tutoriales donde les explicaré paso a paso cómo elaborar un proyecto de investigación de forma rápida y sencilla. En este video les mostraré cuáles son los elementos que debe llevar nuestro proyecto de investigación. En primer lugar se encuentra la elección y delimitación del tema, la cual debe contener a su vez un tema, la problemática, la población de estudio, el lugar de estudio, la duración de la investigación y el título del trabajo. No confundamos el tema con la problemática y mucho menos con el título del trabajo, aunque los tres tienen relación entre sí. En los próximos videos les explicaré precisamente la diferencia entre cada uno de ellos y cómo elaborar precisamente este elemento. Como segundo elemento está el planteamiento del problema, en la cual se va a describir a grosso modo cuáles son las causas, las consecuencias del problema que se está investigando. Se debe cerrar siempre con una pregunta central y pueden ser dos o tres preguntas complementarias o más. La justificación es el siguiente elemento donde se explica por qué es importante realizar nuestro trabajo de investigación, cuáles son los beneficios sociales, profesionales y personales por los cuales hemos decidido elaborar nuestro trabajo. Siguiente es los objetivos de investigación, los cuales se dividen en general y específicos. Siguiente elemento son las hipótesis o idea de defender, que no es otra cosa más que la respuesta tentativa a nuestra pregunta central. Siguiente es la identificación y operacionalización de variables, que tiene relación directa con nuestra hipótesis de trabajo. El siguiente es el marco teórico, en la cual se hace un esbozo teórico sobre las principales teorías o conceptos sobre nuestro trabajo de investigación. El siguiente elemento es la metodología, la cual debe contener subapartados como el enfoque de la investigación, que vamos a utilizar el diseño de la investigación, las fuentes de información, los instrumentos de investigación, la población de estudio, el tamaño de la muestra o el tipo de mostreo, si es que lo vamos a aplicar. Después, el siguiente elemento es el cronograma, donde se establecen las actividades y los tiempos en los cuales vamos a llevar cada una de ellas para elaborar nuestra tesis y finalmente las fuentes o la bibliografía. Como les explicé anteriormente, en los posteriores videos les mostraré cómo elaborar cada uno de estos elementos de forma rápida y sencilla. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y compartan. Hasta la próxima.